en los últimos meses están apareciendo cada vez más emuladores para juegos de pc windows lo bueno de todo esto es la capacidad para emular juegos a la que están llegando y es que títulos imposibles de jugar hace poco tiempo podemos jugar ahora con un teléfono gama media alta con bastante fluidez bueno pues a la lista de emuladores tenemos que añadir uno más se llama dark os llevo siguiéndolo un par de meses y en las últimas actualizaciones he visto que ha mejorado bastante en la emulación así que he decidido hacer este vídeo aquí tenemos el proyecto en github este emulador está basado en box 64 y requiere de al menos dos aplicaciones para funcionar una sería termux y la otra termux x11 así que descargamos estas dos aplicaciones luego deberíamos instalar una tercera aplicación llamada input bridge para manejar los juegos con un gamepad virtual en pantalla o con un mando externo antes de nada debemos configurar termux x11 básicamente yo lo que hago es poner resolucion customizada y aquí abajo la cambio a 800x600 marcamos esta opcion y esta tambien full screen es muy muy importante para que funcione correctamente input bridge luego opcionalmente podemos forzar la orientacion de la pantalla en horizontal y luego aquí abajo desmarcamos el teclado adicional que ocupa mucha pantalla y en principio no es necesario volviendo a la web github tenemos este código que lo vamos a copiar y lo pegamos en la ventana de termux al pulsar intro después de unos segundos debe aparecer esta ventana para conceder permisos de acceso al almacenamiento y ahora si nos tomamos un descanso porque esto tarda un buen rato en instalarlo todo cuando abrimos termux por defecto se abre el emulador si queremos parar el inicio pulsamos uno en este script pulsamos dos y entramos en los ajustes recientemente se agregado la opcion numero 11 que sirve para instalar el soporte virgl esto sirve para jugar con teléfonos que tienen procesador mediatek pero al momento de grabar este video aun falla bastante la emulacion con este tipo de procesadores asi que recomiendo usar de momento snapdragon como vemos aqui tenemos varias opciones podemos desde la opcion 1 actualizar el emulador y tenemos otras opciones que de momento no vamos a tocar para salir de estas opciones principales pulsamos 4 con lo que tendriamos la pantalla de termux y para iniciar el emulador directamente desde aqui tecleamos dark os este emulador tiene ademas de las configuraciones que hemos visto otro configurador ya dentro de la emulacion podemos acceder desde estas opciones desde el configurador podemos actualizar el sistema si lanza alguna actualizacion puedes desde aqui actualizar podemos crear mas contenedores si quieres otras configuraciones puedes crear un container con otro sistema emulado distinto aqui activamos un contador de fotogramas por segundo hay varios tipos este especifico de dark os y este otro que quizas ya hayas visto en otros emuladores basados en box64 activare este de dark os con los contadores que trae por defecto desde aqui cambiamos el grafico de la gpu este telefono es el poco x3 pro que tiene adreno 640 asi que marco esta opcion si tienes un procesador con adreno mayor a 700 marca 7xx desde aqui cerramos service.exe para liberar un poco de memoria ram aqui arriba tenemos varios perfiles de emulacion preconfigurados en funcion de si queremos estabilidad o rendimiento en los juegos esto cambiaria todo esto que vemos aqui pulsando con dos dedos en esta zona tienes una guia unas instrucciones para saber que puedes mejorar o empeorar individualmente con cada uno de estos parametros aqui cambiamos la version de los directx vk los directx bullcam aprovecho y selecciono la 2.3.1 que va bastante bien aqui tenais para instalar algunas aplicaciones incluso esta steam si quieres instalarlo tenemos algunas librerias dll y justo abajo una opcion nueva para configurar graficas que no son adreno es decir podria servir si tienes una gpu mali todo esto lo dejo asi porque este telefono tiene grafica adreno y poco mas que añadir a la configuracion aqui vemos que podemos cambiar la resolucion o el idioma de este pequeño windows imprescindible seria instalar un gamepad en pantalla como es la aplicacion input bridge fijaos que esta es la version 0.1.9.9 os dejare el enlace para configurar las teclas este ya lo tengo configurado y solo tengo que abrirlo en la parte de android y en la parte de windows desde este boton podemos seleccionar la version 0.1.9 o la 0.07 te debe salir esta rueda de configuracion si no puedes activarlo pulsando en la esquina ponlo en vertical y ya te dejare activarlo no obstante si te ocurre esto es porque no has configurado bien thermux x11 como explique al comienzo del video algunos me habéis preguntado que donde estan los juegos bueno los juegos los debes buscar uno mismo vamos que esto es un simple emulador no trae juegos en algunos juegos si quieres tener fluidez tienes que bajar obligatoriamente los graficos al minimo en este gta 5 que no tiene ningun mod para mejorar la fluidez solo le baje la calidad grafica en las opciones del juego llega de media a unos 20 fotogramas por segundo si el juego va estable no tiene cierres inesperados pero tiene una tasa de fotogramas algo baja podemos mejorar el rendimiento poniendo aqui en dynarec profiles el modo performance que reiniciara la emulacion luego en dxvk lo tengo en 2.3.1 en task manager matamos service.exe y de momento el desarrollador aun no ha lanzado la opcion booster pero tenemos aqui abajo performance mas supernucleos que mejora la tasa de fotogramas ahora podremos llegar en gta 5 en algunos mapas a unos 30 fotogramas por segundo que esta algo mejor el ventilador es de uso obligatorio si quieres que los juegos vayan con fluidez el calor te bajara bastante la tasa de fotogramas con input bridge tuve un pequeño problema y es que no detectaba bien el gamepad conectado por usb simplemente cambie la version de input bridge a la 0.0.7 y ya pude jugar sin problemas bueno pues espero siga mejorando este emulador con nuevas opciones para mejorar el rendimiento nos vemos en el proximo video